¡Hey de maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez, el día de hoy vamos a texturizar algunas cositas, no sé qué tan largo va a ser el video, a decir verdad, pero la idea es texturizar al máximo, estamos muy cercanos a terminar, quiero anticiparles algo, voy a... La parte de la cocina, incluyendo por supuesto la cocina como tal, el refrigerador y tal, muy probablemente no lo voy a hacer, sobre todo porque ya hemos visto un montón de cómo se hacen estas, digamos, estas partes de la casa, así que muy probablemente voy nada más a importar un proyecto o algo antiguo, aprovechamos de paso para ver cómo se pueden importar y, digamos, acondicionar los... Los objetos importados a el modelo que ya se tiene, pero me adelanto, el día de hoy, repito, vamos a texturizar y lo primero es, como estarán viendo, la parte de la mesa, vamos a hacer una textura de madera procedural, a base de procesos, entiéndase. Y pues nada, lo primero, como se darán cuenta, he incluido una textura de wave, de ola, eso es, o de onda más bien, y un color ramp con dos colores distintos. Esto lo vamos a conectar, por supuesto, al color base de nuestra mesa, y ahora la parte del wave, vamos a hacer control T. Si usted no tiene el node wrangler, no tiene más que ir a la parte de preferences, ahí en edit, buscar node, asegúrese de que tiene seleccionado ese donde dice node wrangler, si no, pues le da clic en el chequecito, se va a save preferences, cierra, y ahora selecciona ahí el wave texture, le da control T, y le va a aparecer de una sola vez. Entonces, asegúrese de que tenga seleccionado la parte de V. Ok, vamos a seleccionar, digamos que vamos a seleccionar la parte que más nos convenga, de cierta forma, ¿no? Quizá vamos a escalar primero, bueno, vamos a ir más bien a la parte de la textura, y vamos a jugar con la distorsión, ¿sí? ¿Se da cuenta? Ya aquí está prácticamente hecho, esto es, esto es pero pan comido, ¿no? Sencillísimo. Que más fácil se arruina, ¿sí? De acá, usted lo único que tiene que hacer es ir jugando un poco con texturas, ir jugando, perdón, con las texturas, no, más bien con las posibilidades, con las opciones que tiene dentro de la parte de la textura, ¿no? De el detalle, con la distorsión, con el escalado, usted decide. De paso, vamos a utilizar la misma textura, ¿sí? A partir de Wave, no a partir de Color Ramp, sino que a partir de Wave, para, vamos a incluir un Vector Bump, y vamos a pegar la parte del Wave en Height, y después donde dice Normal. ¿Para qué? Para que dé la impresión de que están esas partecitas un poco más ondas, ¿sí? Usted juegue con la textura para ver qué es lo que más le satisface. Recuerde que al final de cuentas se supone que la mesa, si bien es de madera, pues bien podría estar pulida. Así que tampoco se extralimite con la parte esta del Bump, ¿sí? Pues dale, y vamos a quitarle el chequecito del Invert. Vamos a ver cómo se ve con 0.5. Puede ser, puede ser. Vamos a incrementar la escala, le vamos a dar 25, y ojo que aquí, si usted se da cuenta, hay un par de diferencias, ¿cierto? Así que vamos a hacer a Smart UV Project, y una vez que tengamos eso ya desenfoldado, ¿sí? Pues ya la cosa, en términos de textura, la cosa se mejora un montón, ¿sí? Ok, dicho esto, pues muy poco más se puede hacer con respecto a la textura de la mesa. Repito, usted va a ir probando, ¿cierto? Y ojo, aquí nos vamos a la parte esta del UV Editing. Y si usted quiere modificar cómo se ve la parte de la mesa, pues no tiene más que incrementar o hacer más pequeño el tamaño de los componentes de la mesa. ¿Cómo va a saber usted cuál es cuál? Pues no tiene más que ir al modo de selección de caras con el número 3, y luego, pues, usted selecciona la cara que quiere ser más grande o más pequeña, y la escala. Facilísimo. Ahora, vamos a seleccionar el resto de, o más bien las sillas, porque son el mismo material. Por último, vamos a seleccionar la mesa. Vamos a hacer Control-L, L, y ahora vamos a hacer Link Materials. Se da cuenta usted, inmediatamente la silla obtiene prácticamente el mismo material, ¿sí? La parte de la modificación de dicho material es exactamente la misma. Usted hace, en modo edición, usted hace U, le da Unwrap UD, Smart UD Project, y, pues, ahí, dependiendo de qué es lo que quiere ser usted, más grande o más pequeño, en términos de la textura, pues, usted selecciona la cara, y luego, pues, prácticamente la modifica, ¿no? La escala. Puedes escalarla en términos generales, o solo en un eje, entiéndase SX o SY, ¿sí? Vamos a hacer ahora la parte de la texturización de los cojines de la mesa, para eso, de la mesa, de las sillas, quiero decir. Para eso, vamos a utilizar una textura que encontré en textures.com. No me patrocinan, ya quisiera yo. Patrocíneme. No, pero ya en serio, es un buen lugar para bajar texturas, en el eje usador, las puede bajar de donde quiera. Ahora, tenemos esta textura un poco como de esos pantalocitos para jugar golf. Sí, es un poco malcriada, pero, eh, no se da cuenta que las tapicerías de las sillas suelen ser un poco maleducadas. Así como, como, un poco, qué fea esta tela. Sí, pero ahí está. Y, pues, vamos, que se trata de hacerlo realista, pues, hagámoslo feíto también. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Y nada más. ¿Qué más quiere que le diga? Al igual que con la mesa, vamos al modo edición, con tab, por supuesto. Bueno, seleccionamos el objeto, vamos al modo edición con tab. Y luego hacemos U, Smart UV Projects, y Remedio, ¿sí? Usted lo va a escalar al tamaño que más le guste. ¿De acuerdo? Ok. Hecho eso, vamos a seleccionar todos los cojines de todas las sillas que todavía no tienen el material. Vamos a hacer lo mismo, Control-L, Link Materials. Tenga en cuenta que, pues, prácticamente le va a tocar hacer la modificación de tamaño para todas las, todos los cojines, ¿sí? Pero, pues, eso, solamente es un trabajo repetitivo, como el de un contador. No, es en serio, vamos, yo fui contado mucho tiempo y lo dejé de ser precisamente porque son los trabajos más aburridos de la historia. Para mí, vamos, habrá gente que le guste y está bien, está perfecto. Si a usted le gusta, uy, yo vi, en serio, en serio, mi, mi, más de enhorabuena es por usted, pero para mí no, en serio, me aburría como, ostra, oiga, impresionante. Pero eso soy yo, eso no significa que usted tiene que ser igual. Si a usted le gusta la contabilidad, bien por usted, sobre todo, pues, porque se le dan bien los números en términos de dinero. Un pecado que, siendo usted contador, tenga que hacer magia negra para llegar a fin de mes, mientras que la empresa factura millones, tal vez, pero, pues, ¿qué es lo que a usted le gusta? Me perdí, ¿cierto? Pero es que, repito, esto es una cuestión bastante repetitiva, así que, pues, estamos haciendo exactamente lo mismo, seleccionamos, tab, A para seleccionar todos los objetos, U, Smart UV Project, y escalamos, nada más. ¡Vamos a los cojines! Ve que con los cojines tenemos un detalle. Los cojines usualmente son, los cojines diablos, los sillones. Entonces, usualmente, los sillones tienen una tapicería clarita, no necesariamente blanca, pero clara, que es precisamente lo que vamos a buscar en estos momentos. Ahora, el problema es que casi nunca se va a notar que es efectivamente una imagen, así que si usted lo quiere hacer de forma, hace procedimientos de forma procedural, eso va entre comillas, pues, por favor, dele recto, siéntase libre, usted hará lo que a usted más le guste, pero, por cuestiones de tiempo, porque, oiga, eso sí, hay que admitirlo, ya es momento de ir terminando esto, ya prometo que ya quedan, lo que le decía yo en el video anterior, unos dos o tres videos más, y terminamos esta, del todo, esta parte de Blender, y nos pasamos a Krita, la parte de los videos de Krita van a ser cortitos, cortísimos, en realidad, tal vez uno o dos videos, supongo, no creo que vaya mucho más, igual, pues, si va a más, yo le aviso, pero mayormente va por ahí, ¿sí? Así que, repito, esto es, pues, vamos, que la idea es, precisamente, hacerlo lo más estallado posible, pero, confieso, y estoy plenamente consciente, que ya va siendo hora de, ¿verdad?, de ir terminando esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con las sillas, vamos al UV, UV Editing, seleccionamos lo que queremos modificar, ahorita nos vamos a dedicar a la parte esta de la, digamos, de la textura, la veo un poco grande, así que, pues, nada, vamos acá, y vamos a deshacer ese escalado enorme que acabo de poner, vamos a seleccionarlo todo, excepto, eh, la parte esta de los, de los brazos, de los brazos del sillón, quiero decir, vamos a ir deseleccionando, vamos a ver si puedo, qué hice, pues, presioné C, y voy, con la, tecla, con la rueda central del mouse, voy presionando para ir deseleccionando los vértices que no quiero modificar, ¿sí? Ahí estamos, vamos a ver, los tenemos pegaditos, no sé si eso me agrada, pero bueno, ahí está, vea, mientras más grande la figura, pues, obviamente, la parte de la textura también se va haciendo más pequeña, ya en la, en el, en el texturizado real, ¿no? Así que, vamos, voy a seleccionar esto, voy a hacer P, para apartarlo, simple y sencillamente, pues, porque, digamos que la mesa, la mesita esta central, quiero que sea un poco más, que tenga un material distinto, en lo que, que, obviamente, pues, tiene que tener un material distinto, porque no es algo que va a ir, como que forrado en tela, como suele ser con la parte de los, de los sillones, ¿sí? Vamos a seleccionar, vamos a hacer exactamente la misma historia, que hicimos con el de los, de los brazos cilíndricos, es decir, vamos a seleccionarlo todo, L, para irlo seleccionando todo, y ahora, pues, vamos a, prácticamente, quiero separarlo también, para que no esté en un solo objeto, los tres sillones, así que, P, Selection, y ahora lo hacemos más grande, seleccionamos todo, lo hacemos más grandecito, para que la costura, no, más bien, la textura de la tela, no la costura, la textura de la tela, se miren como que más reales, ¿no? Porque, a lo contrario, se miran bastante grandes, y tampoco se trata de hacer ver que esto es un saco de yute, no sé si usted sabe que es un saco de yute, es un saco donde viene usualmente, por ejemplo, el maíz, no sé si a donde usted vive, habrá visto los sacos donde viene el maíz, en fin, usted no entiende, ¿cierto? Aunque no sepa qué es el yute, espero que lo sepa, pero si no, tranquilo, tranquilo, he ahí, un perro que quisiera matar, pero que es como no soy, precisamente, cruel con los animales, pues, no lo hago, ¿sí? Ok, a eso me refería yo, con dar un material distinto a la mesa, hemos incrementado la parte metálica, y la, si usted se da cuenta, la parte del roughness también, ok, vamos ahora a la parte de la bañera, ¿sí? Porque aquí tengo todavía el material de las almohadas, va a pasar a disculpar, le decía, vámonos a la bañera, vamos a incrementar la parte metálica, vamos a disminuir un poquito la parte del roughness a punto 2, para que nos quede algo, pues, que refleje bastante, nos falta hacer la parte del desagüe, yo lo sé, yo lo sé, así que es precisamente lo que vamos a ir haciendo en estos momentos, vea, me voy a deshacer de la selección de acá, porque hay otra cosa que también quiero hacer, pero quizá, bueno, hoy ya estuvo, ya estoy aquí, como dicen aquí en mi país, ya estamos en el macho, hay que jinetearlo, ¿ya? Ups, ahí está, las teclas, el monitor de tecla de ratón, aquí abajito, ¿sí? Y ahí, 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 ahí está, aquí está, y ahí, y ahí, que tuve que haberlo deseleccionado y luego seleccionar lo demás, sí, tiene usted toda la razón del mundo, pero ya me empecé a complicar la vida, dije que terminé de complicármela, ahí está, ahí está, ay, por Dios, esto, que también, ¿sabe qué otra cosa se pudo haber hecho acá? Pues, activar el botón de la transparencia, el que está arriba, arriba a la derecha, a la par de los cuatro botones del texturizado, sí, pero, eh, ya empecé así, permítame que termine de esta forma, ¿de acuerdo? Perdón, cada quien se mata como quiere, y yo me estoy matando así, ay, por Dios, y yo quejándome del aburrimiento de los contadores, no, no es lo mismo, no es lo mismo, y repito, si a usted le gusta la contabilidad, qué bien por usted, se lo digo muy, muy, muy en serio, no es ninguna broma, pero no, a mí me mataba, en serio, yo aguanté un año de contador, y después de eso dije, no, ¿qué estás haciendo aquí, muchacho? En ese tiempo era un muchacho, pues, tenía yo 21, 22, 20, por ahí, 20, creo yo, así que sí, aplicaba lo de qué estás haciendo aquí, muchacho, sí, bien, ahí estamos, mire, al fin, al fin, que, que, que dolor, digamos de cabeza, por no, por no, para, para, no, por lo niño presente, ok, que seleccionar esto también, porque la llave, pues, no tiene que ver con lo que vamos a hacer, que, ¿qué vamos a hacer? Vea, lo más obvio, control B, vamos a añadir un bisel, simplemente para que no se vea tan filoso, ¿por qué? Porque si lo ponemos en la vida real, usted se mete a esa bañera, oiga, y se hace el harakiri, entonces, no, ¿verdad? No. Ok, como ya hicimos la, la, ¿cómo se llama? La madera procedural, por procedimientos, entiéndase, hagámoslo con, hagamos el escritorio con una madera en imágenes, ¿le parece? ¿Por qué? Pues, simplemente para demostrar que cualquiera de los dos métodos se vale, usted decide qué es lo que más le gusta, en serio, aquí, bueno, también depende mucho del uso de memoria, los procedimientos suelen, suelen tener, suelen consumir bastante recursos, así que solamente eso, téngalo en cuenta para la, para cuando usted esté haciendo su texturizado, o si su computadora no tiene, así como que, uff, la mejor memoria del mundo, pues entonces, cuídese de no gastarla demasiado, ¿no? Se lo digo en serio, es decir, tampoco pretendamos que nuestra máquina haga milagros, ¿no? Es, es, al final de cuentas, una herramienta, y pues que si la herramienta no es la última herramienta del mercado, pues tampoco se trata de hacerla pedazos, ¿de acuerdo? Ok. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con las almohadas, y con la cama, y con los cojines, ¿sí? Seleccionamos las partes que queremos escalar, que queremos escalar la textura, quiero decir, nos vamos a la parte de UV Editing, y pues las, las, las modificamos. Ojo, aquí estamos modificando las patas, que conste, las patas usualmente de un escritorio no son de madera, ¿cierto? Así que, pues, obviamente no las vamos a hacer de madera, vamos a, eh, esto es un material totalmente separado, ¿de acuerdo? Vamos a quitarlo de aquí, vamos a ir a Shading, y las vamos a hacer metálicas, ¿de acuerdo? Vamos a ver un material, vamos a separar de acá, eh, de hecho, ojo, vea, aquí, 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 ahí está. Eh, las, las, las patas, las vamos a hacer, digamos, de, de metal, ¿no? Así que, obviamente, lo que vamos a hacer es agregar un material nuevo, vamos a dar clic en New, y vamos a darle, digamos, bueno, para comenzar vamos a llevar a tope la, el Metallic, y vamos a hacerlo más oscurito, simplemente, pues, porque, para hacer lo grisito metálico, ¿sí? El Roughness lo vamos a bajar, digamos, a .25, y ahora, simplemente, vamos a darle clic en Apply, o Assign, perdón, no Apply, sino que Assign. Hacerlo un poquito más claro, ¿sí? Un poquitito. Ok, bueno, ¿por qué se mira tan oscuro? Simplemente porque le hemos puesto el Metallic al tope. ¿Es malo? No, 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 no lo es, tranquilo, no, no, no estamos cometiendo un pecado agarrafal, ¿sí? Ahora, vamos a seleccionar también los, las asas, los agarraderos de las, eh, de las, de las gavetas, y Control-L, Link Materials. Así de sencillo. Ok, he hecho lo anterior, queda relativamente poco por hacer, vamos a, eh, Eh, epa, vamos a quitar esto de aquí, ahí, fuera de ahí, ok. Ok, es decir, queda relativamente poco por hacer, eh, en cuanto a, a los texturizados de las, de las partes interiores. Tal y como le dije, en la cocina, vamos simplemente a importarla de otro proyecto, un proyecto antiguo, antiguo, digo, de hace algunos añitos, que, que yo hice. Ok, vamos a cambiar el color de la, de la puerta, en los dos shaders que tenemos ahí, tanto el Diffuse como el Glossy. ¿Y que por qué tenemos esos dos shaders? Les recuerdo que esto lo hemos agregado a través del Archimesh. Así que, muy probablemente, no, vamos, muy probablemente no, sino que el Archimesh le ha dado esos, esos shaders. ¿Por qué? Pues porque así, así dijeron ellos. ¿Qué lo querían hacer? No más. No sé qué más decirle, eso ya viene por defecto con el add-on del Archimesh. Si usted no lo tiene activado, al igual que con la parte del Node Wrangler, se va a Preferences, busca Archimesh, le da clic en el, para que quede el chequecito, say Preferences, y ya tiene el Archimesh ahí, listo. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer Link Materials para darle la misma textura de madera, digamos, madera, pues, a la parte de las ventanas, por lo menos a la parte de abajo de las ventanas, no al phaser de las ventanas. Y vamos ahora a borrar esta puerta. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, esto, la parte del comedor y los sillones, la hemos hecho, pues, en la siguiente parte de la casa, ¿no? Porque vamos a, esto que ya tenemos hecho, estas paredes que ya tenemos hechas, las vamos a duplicar, pues, toda la armazón, digamos, de la casa la hemos duplicado y la hemos puesto en donde están en estos momentos la mesa del comedor, las sillas y los sillones. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente por eso, nada más. Eh, no sé si borrar estas, estas paredes, ¿sabe? Estoy pensando seriamente. Ah... ¿Debería yo? Déjeme pensar. Vamos a ver. Vamos a seleccionar estas. Estoy seleccionando, pues, lo que implica estas puertas, ¿no? Bueno, a ver, borramos y... No, wait. Sí, 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 sí. Ok, bueno. Vamos a seleccionar estas puertas de acá. Y las vamos a borrar. Solo que déjeme ver. ¿Me estoy complicando la vida? Sí, sí, lo sé, lo sé, créame. Estoy plenamente consciente de ello. Pero, bueno, dejémoslo así de momento, ¿sí? En lo que borro estas cosas, aprovecho, le recuerdo, los links respectivos, tanto de mi blog, en donde va a encontrar los archivos .blend, de esto que estamos haciendo en estos momentos, van a estar aquí abajito en la caja de descripción. También los links hacia mis redes sociales, por si me quiere seguir en alguna o en todas. Los links hacia mi Patreon y hacia mi Ko-fi, por si se quiere convertir en uno de mis benefactores. Se lo voy a pasar a agradecer yo, pero toda la vida. Así, pero... En el alma, oiga. En el alma. Pero, pues eso, aquí abajito, como siempre, le recuerdo, y esto ahorita quizás, el proyecto que más tiempo me está consumiendo, ya hay una nueva página del cómic, La Rebelión, o The Rebellion, depende de si usted lo está leyendo en inglés o en español, en tapas.io. Obvio, los links, aquí abajito, para los dos, en inglés y en español. Porque, pues sí, estoy disfrutando como enano del proyecto. Estamos agregando una textura de ruido, Noise Texture y un Color Brand. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a dar una textura a la casa? ¿Por qué? Pues porque tiene que tener una textura, oiga. Obvio. Ok, vamos a dejarla más o menos en ese color. Pero, lo que me interesa en realidad mucho más que el color, es la parte de la textura. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, es una casa de personas acomodadas. ¿Sí? Raquel, que es la que va a vivir, o la que vive, pues, en esta casa, es una persona con comodidades económicas. Decía, las texturas de la casa son importantes. ¿Por qué? Para que se dé la impresión de que, pues, tienen una especie de repello de cemento, ¿no? Pese a que tengan color y todo lo que se quiera, la parte de la textura, repito, al menos para mí es importante. No que se vaya a ver a la hora de traducirlo, digamos, este modelo 3D a la parte de la casa, o más bien a la parte ya 2D, pero a mí me interesa. En fin, nos quedamos ahí con esa textura, damas y caballeros, nos vemos la próxima, como siempre, muchísimas gracias. Si le ha gustado, denle like, si le ha servido, pues, compártalo. Y suscríbase, que es completamente gratis. Nos vemos, le decía, la próxima. Larga vida al software libre. Larga vida al software libre.